Sí, estamos esperando que avance un poco más la información porque hasta ahora lo único que sabemos es que son 59 productos que los almacenes vamos a tener acceso acá en Río Cuarto a una boca de despendio porque es un solo mayorista que forma parte del acuerdo. Así que esa es toda la información que tenemos hasta el día martes. Hemos tratado de tener otra información más profunda a través de la Confederación General Almacenera que se comunicó con la Secretaría de Comercio de la Nación y no tuvimos respuesta, no es que la hayan negado sino que no se pudo dar con la persona encargada. Pero bueno, estamos esperando para ver que los mayoristas le siguen los productos con la lista de precios y ver las posibilidades y los márgenes si son satisfactorios para los almaceneros porque puedan tener el programa. Sean menos productos que los que tienen los supermercados, los grandes supermercados, ¿ustedes los favorecen? Sí, es una implementación que nos parece más adecuada la realidad porque a nosotros un programa de 310 productos nos es inviable, así que 59 productos ya es un universo un poco más pequeño que se adapta mejor a nuestras posibilidades sobre todo de infraestructura y de capacidad para poder exhibir toda la mercadería. 310 productos en un almacen no se pueden trabajar de ninguna manera para un programa específico porque hay que tener lugar para otro tipo de demandas del público. Así que este programa con 59 productos nos parece bien, esperemos ver qué productos son, que sean productos de rotación, esperemos que junto con la implementación de la tarjeta alimentar, que creo que en pocos días ya van a estar los plásticos entregados, esperemos que con esos dos programas los almaceneros nos pongamos en sintonía con lo que hay hoy como posibilidades para comercializar y que aprovechemos esta posibilidad. ¿Crees que lo van a hacer los almaceneros de Río Cuarto? ¿Se han mostrado expectantes? Si bien el cable de almaceneros, al no tener una información firme, fidedigna, no hemos proporcionado información a nuestros socios porque genera confusión. Entonces nosotros esperamos más precisiones para darle datos concretos para que ellos se manejen en torno a eso y que en función de eso puedan trabajar. Pero estimo que cualquier comerciante tiene que aprovechar esta oportunidad de formar parte de este programa porque es lo que le genera la expectativa al consumidor para que entre a su local, que fue lo que nosotros siempre hemos cuestionado, que estos programas al estar vigentes en las grandes bocas nos llevaba el público de esas grandes bocas y no venían a nuestros negocios. Bueno, ahora vamos a tener esa posibilidad de que el público, además, cualquier programa que se quiera implementar para favorecer a la gente de escasos recursos, tenemos que pensar que tenemos que ofrecerle la mercadería cerca de su casa y quién está más cerca de la casa de esa gente, el almacén de barrio. Entonces creemos que es una muy buena oportunidad para que el almacénero aproveche.